Ocefa Music Están matando Y la calle controlando Independiente representando Los envidiosos están mamando Ocefa Music Están matando Y la calle controlando Independiente representando Y el que se pegue baby baby lo compamos Y no jugamos no El que se pegue es un vaso la bomba Llevamos desde chamaquito Tumbando que os go Con Jason a mi lado La montamos en to' lao Desde el 91 papito Seguimos montao' Pues fue un placer A verte yo reconocer Le doy gracias a Dios Que hasta el sorteo Y ha sido amigo fiel No se que hacer Pero en la calle se comentaba Que volvió Jason Quintana Y los demás no saben que hacer Ya no saben que hacer Y en esto le voy a meter Desde la calle Carvache Elevándome otra vez Enrolando un filo otra vez Con mi pana Jason Soler En esto no me para Me dicen el imparable Pero ya volvimos al juego Y ya crecimos Salimos de un ambiente Donde cada cual elige su destino Otro panamíos asesino Maldito este destino Por eso es que yo ando con lo mío Andamos con lo mío Y siempre activao' Con voz prendio' Andamos motivao' Desde las calles de Carvache Bien ranqueao' Ochefa Music Está montao' Ochefa Music Está matando Y la calle controlando Independiente representando Los envidiosos Está mamando Ochefa Music Está matando Y la calle controlando Independiente representando Y el que se pegue Baby, baby Lo compamos You got to a weapon's finest And you know that we the best When we got the Aquafina All we say is fuck the rest Team captain in the building And you know we getting live And the party don't start Till we walk off inside Como los tiempos boca fina Baby, party, marquesina Todas las gatas, manos arriba Que llegaron los bro' De los telis encendio' Con el beer pump prendio' Montando' al lado mío' Haciendo mucho money Haciendo mucho money Como el juego de billar Ten cuida papito Que te voy a eliminar Con tu gata voy pa'l draft Bailando en el sofá Ya son las dos La mañana nos vienen a votar Team captain in the house Activa'o y rankeao' Team captain in the house La montamos en to' la'o Team captain in the house No te peguen, no te guíen Team captain in the house Porque aquí trepamos miles Oh, Chef of Music Están matando Y la calle controlando Independiente representando Los envidiosos están mamando Oh, Chef of Music Están matando Y la calle controlando Independiente representando Y el que se pegue, baby, baby Lo tumbamos Que el cisco pa' con Quintana Vamos a vacilar Como los tiempos antes Vamos a pariciar Vamos a fumar Vamos a tomar En la onda civil Las vamos a chingar Y aquí las vamos a montar Como los tiempos de atrás Como los paris en la casa Que montábamos allá atrás Con el combo motivao' Y la gata suelta Y aquí llegamos, mami, abran puertas Que abran puertas Ya se lo dijo El Jay Quintana Juntao'o con Cinco Los de Dorado Siempre andamos a rico Y el que se pegue Lo dejamos pico No, no le tires a mi combo No, que te vaciamos el full No, no le tires a mi combo No, que te vaciamos el full Oh, Chef of Music Están matando Y la calle controlando Independiente representando Y el que se pegue, baby, baby Lo tumbamos Artestudio Music No, no le tires a mi combo 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 Gracias por ver el video.